¡Hola, gente! ¿Qué tal? Bienvenido a otro a otro a otro a otro a otro ¿Será que me deja scrollear para abajo, maldita porquería de cliente? Bueno, estamos en promos a diamante otra vez, muchachos porque de verdad que es el peor filtro de todos al guerrero al que le prenderemos velas el poder de Bolivar retomando la tierra ¿Mientras promo, hágale, papito? ¡Agua, cáter! ¡Es el chat para el mismo elder 1128, papito! Por favor ¡Por favor, calla frontline! ¿Vamos a venir a Johnny? Muy bien ¡Comenzamos bien! ¿Qué, por qué canqueo siendo Kogman? ¿Por qué no? ¿Qué, por qué no? ¡Porque tengo un feeling! ¡Tengo un feeling en mis nalgas! ¡Digo! ¡No! Es casi la mitad de la vida No puedo creer Muere lo maricón Muere lo maricón o me muero O me mata todas las veces De esa manera tan estúpida Con esa curación Por caminar hacia abajo Que idiota Me puedo seguir matando Ay Jax donde esta Uy No tiene clase no Ay marica Porque ese man Corre tan De las armas Para al final Quedarte con la vista De una hermana Y esta extraña Tentación De no haber ganado nada Porque al pasar De los años De Bolivar De hoy De la barra Ay de verdad Ese teleport No me metí Me metí Me metí de Guatemala Guatepeor Ay Pero bueno Tenemos late Este G1-3-1 Porque todos los G's Que me tocan a mí Son así Muchachos De verdad A mí no me toca Ningún G bueno Ningún Silas bueno Eh Ningún Cain Bueno Kha'zix también Son una mierda O sea Los que siempre Se supone que Tienen que Así como Super fedearse y ser super rotos Y demás, nunca lo son en mi team Nunca Aguacate Marrafocas Baby Barrel En acción, maldita sea Aguacate Aguacate Orn Bot, please Orn Bot Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos Si me concentro bien posicionado En los ADCs, parece que los puedo Contrarematar y ni siquiera, solamente con Vara de las edades Y lágrimas Es que Porque no pude haber hecho esto en otras partidas Maldita sea Y yo pensé que me mataba a Jack Si maté, fue a Lulu Aguacate Aguacate Baby Barrel Baby Barrel Barrel al ataque B*** Toma tu reto Con el Baby Barrel Y carreando Oh sí, oh sí, lo sexy de la tribu Aquí sigue 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 Aquí todavía no se ha perdido Qué delicioso Aguacate Aguacate En ese chat Para el viejo Siegfried Que se volvió A suscribir Por tres Vamos Tres años Tres años suscritos Me he seguido Papá Llegó y lo prometido Es deuda Papito Welcome back Tú la parte más sexy De todo Twitch Boom Bam Bap Bada bap Bum Pau Oyyy Ok 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 Na 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 I I I I I I I Bro Que Na Es que me pusieron A mi un reto De a ver Si podía pasar La clasificatoria Con el gusano P Y mira que te demostré Que puedo cargarle Ay Uno Dos Tres Ay No pudieron Contra este man Ay El baby Barron Le dicen por allá Mi friend El que se fue Como el Rottweiler Porque le tengo la skin Para poder hacer Con Cogma Lo que usted quiera Es que no se encuentra manera De que este man Puede usar al gusano Como quiera Lo manda Admit Mas a P Para que tú puedas Verlo bien Y que te escupa A ti en la cara Y no podrás Pues comprender Te presento A piel roja Piel roja Tres semafren Con el numero De la mala suerte Pa que veas Que hoy te vengo Con lírican Indigente Y mas bien Consecuente Esta demente Te traigo Del corazón Lo mas indigente De lo que pueda traer Aquí Te quiero comentar A ti Soy mas diferente Y me dicen Y me dicen A mi Que para ti Detente otra vez Respira mente Y vente Me dicen Pierroja Trece Pero lo haré elegante Te mostraré Que mas bien Con esta forma Con mis dedos Tocaré el click Y te sacaré Hacia la borda Tu irás nadando Entre tanto Talento Te irás ahogando Y que puedo decirme Falto a mi Lo ultimo Yo gané Y apostando Te digo Optimo Pa apostar un tres Ya que Ya se me fue Ya La quemé Shet My friend Ok Ya Ya no vas Ya ahora si Ya no vas Ya no vas Ya no vas Yeah Llegó el nuevo peche Aquel que te vengo Yo desde la muerte Llegué para quedarme Lo sé que Te quiero mostrar Todo mi poder Y aquel Llegó